¡Hola amigos! Bien, ahí está. La verdad hacía mucho que quería compartir este video con ustedes porque cuando lo miré por primera vez, dije, wow, ¿cómo puede militares estar bailando una de mis coreos? Y me hice pensar mucho, decir, sí, eso está por todo lado. Esa coreo, en especial, la oficial en mi canal está llegando a 20 millones de views en mucho poco tiempo. No me recuerdo cuántos meses hace, como cuatro, cinco meses que la grabé, un poco menos quizás. Pero me hace pensar que siempre cuando ustedes me etiqueto en Instagram y veo a la gente bailando por toda parte del mundo y yo siempre pienso, wow, ¿cómo puede eso? Todavía no puedo creer. Solo quiero usar este video para agradecer a todos y decir que sí, seguimos bailando, seguimos cantando, porque eso es lo que me hace feliz y si estoy podiendo compartilhar y hacer otra persona, otras personas felices, la verdad es que me parece que estoy haciendo la cosa cierta. Entonces seguimos, seguimos activos, seguimos bailando, seguimos cantando. Besos. Chao. Besos. Chao.